Música No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme como siempre Roto el espejo de tu vida Espera un tiempo gris de mala suerte Yo fui esa mujer que utilizabas Para apoyar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre Para calmar tu fiebre Para sentirte un dios omnipotente Tu esclava encadenada, una cama Una tómata sin sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera, hoy mi fe te condena Fuera, fuera, fuera Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera Rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Yo miro en este año Y yo te amaba ¡Vas tanto! ¡Canto! ¡VIVENES! ¡VIVENES! Estabas convencido con el juego Para decir verdad estabas ciego Yo no compré ninguna de todas tus mentiras Cuando tú me engañabas ya lo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Y me ves llorando Es mi desencanto Y hoy miro un extraño Y yo te amaba tanto Canto Canto Tito ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-bas!